Remix En un pH en el poblado me la comía De ella me quedé en chula, yo no sabía Hicimos pasas que en verdad desconocía Esa noche no la olvida Le compré unos panty mosquinos pa' que modele Y un perfume bomba, ay, que rico huele Ese culito es mío, ya yo tengo los papeles Encerrado en un pH en el poblado Le compré unos panty mosquinos pa' que modele Y un perfume bomba, ay, que rico huele Y dejo un rolling haciendo el amor por hobby Mi novio tiene cara enfermo, ese hijo de puta tiene COVID Y yo soy eterno como COVID Tú estás en mi pecado, ya que están en el lobby Aquí no te jodes, si tus juegas quedan en game over Si me vio en tu casa soy amigo de tu brother Y dile que aquí somos cantantes que no hacemos covers Ey, 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 yo soy el que la despisto Le compré unos panty, tú una marca que tú nunca has visto Agresiva cuando se los meto Y vamos a subir el blackout pa' ver el poblado completo Y si tú tienes los papeles en este culo Porque ha pagado caro, yo soy culo Panticitos mosquinos y pa' lo oscuro Que yo prendo el barretto y en un circulo Dale, ponte la bota, dije la nota No de mí ni mamasota, que no el gota Tengo que sudarla, que te agota Y en Colombia tú medita, mamasota Un chin, todos quieren un chin Que la nena de Medellín Los bebés me vienen y dicen que es Chimbacarolí Un chin, todos quieren un chin De la nena de Medellín Porque el booty que tenemos pintar como trampolí Le compré unos panty, unos pinos pa' que modele Y un perfume boom, ay, qué rico huele Ese culito es mío, ya yo tengo los papeles Con este huevo de mi vida El cerrado con ese huevo de�ín El cerrado con este hueve de vuelta el t Guan De la nena de Medellín Y un perfume boom, ay, qué rico huele Ese culito es mío, ya yo tengo los papeles ah ahhh ah 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 it ¡Gracias! 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 Salo con mi sufrimiento, por más que me llore no pienso Rumpir con esa nena que me dice, así te quiero Llora, nena, llora, llora, ríjeme a cómo son las cosas Llora, nena, llora, llora, dime tú qué sería ahora Llora, nena, llora, llora, no, las que juegan se quedan solas Llora, nena, llora, llora, no, y este cuento no pase mola Te quise maquiar el mismo cielo, te quise maquiar la estrella Y todo le echaste por suelo, te quise maquiar Con las manos de ella, tú me dejaste estar Te veía mi bebé, llora, mi propia mujer 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 Me ve que es lo que ando y dice, coño, a tu mujer me le cobré Que le mande su muño pa' que tú digas Yo tenía un flow que cuando me vengo aquí No te vengo aquí, no te voy aquí, no te voy aquí Algo que lo que ando y dice, coño, a tu mujer me lo cobré Me voy a llevar esa llora y pa' que tú digas Me voy a llevar esa llora y pa' mi casa Después que yo la mato es que se vaya, después que yo le den no ando en ella. Me voy a llevar esa choriz pa' mi casa, después le voy a brindar dos botellas. Después que yo la mato es que se vaya, después que yo le den no ando en ella. En cuarentena, todos los 30 me bajan 40, de los digital imagínate por la fiesta. Llego los paquetes que yo quiera, tengo el hacha, pa' matar a las indias por chopecha. Que cheta que ahora me lleven todas las mujeres, antes estaba en sequía y ahora tengo los poderes. Que coopere, no te operes, no soy apellido Pérez, pero te penetro por la duana hasta cien papeles. Que el moon flow, que cuando me ven toditos dicen, coño, que ven en los circuitos dicen, a tu mujer yo le comí el, y te la van a decir boño pa' que tú digas. Yo tengo un flow, que cuando me ven toditos dicen, coño, que ven en los que ando y dicen, coño, a tu mujer me le comí el, y te la van a decir boño pa' que tú digas. Ustedes están lijaos, suban la matrícula, no vives real, yo no vivo de hacer películas, tengo en mi closet lo que vale tu Huawei, en mi cuenta tengo mamelones que el mercado es Villagrícola. Dime, te vas a sofocar, lo mío no es blanco, tu mujer venán de mí, porque tú nos coges. A ustedes se les ve que quieren hacerse como yo, pero sé como yo, no puede ser nada. La Mercedes salda y tú me dices, coño, el rol original, la prenda de verdad, 100 millones en el banco. Champonea, dale, champonea. Champonea, dale, champonea. Champonea, dale, champonea. Champonea, dale, champonea. Disuelto, dale cambea que yo soy indefento Me estoy explicando que yo no estoy muerto Vamos a darle un decreto Yo soy un tipo que vive de la aventura Estamos en la noche y en la noche hay locura Y en otro mundo que la nota se le suba Que la baile cangrin, que esto sí es abrazura Tú quieres ver como le meto bien duro Dale par que yo estoy sin seguro Yo voy a soltarte de frente a un duro Dale par que yo estoy sin seguro Tú estás bien suelta y eso no lo duro Dale par que yo estoy sin seguro Pero pillarte mami te lo juro Dale par que yo estoy sin seguro Yo soy un tipo que vive de la aventura Estamos en la noche y en la noche hay locura Y en otro mundo que la nota se le suba Que la baile cangrin, que esto sí es abrazura Chambonea, dale chambonea Chambonea, dale chambonea Chambonea, dale chambonea Dale apunta, le suba, le suba Chambonea, dale chambonea Dale apunta, le suba, le suba, le suba Chambonea, dale chambonea Dale apunta, le suba, le suba Chambonea, dale chambonea Dale apunta, le suba, le suba Se dice que se te ha visto por la calle vagando, llorando por un hombre que no vale un centavo. Pobre diabla, llorando por un pobre diabo, que no te valorizo nunca y que nunca lo hará, eso no quiso llorar, pero tú no amas. Que no te valorizo, cuando tu beso te hechizo, que solo yo me he riso, que hasta te embarazo. Pobre diabla, se dice que se te ha visto por la calle vagando, llorando por un hombre que no vale un centavo. Pobre diabla, llorando por un pobre diabo. Pobre diabla, llorando por un hombre que no vale un centavo. Sacamos la glopeta y los bitres pantas, pantas, y aguanta que llego rampa. Yo no soy dueño del truco, yo soy la trampa. Te pones caliente y él se levanta. Sacamos la glopeta y los bitres pantas, pantas, y aguanta que llego rampa. Que llego rampa, que llego rampa. Y aguanta que llego rampa, que llego rampa, que llego rampa. Ima able el Balbeck, paraguas por cine-campa, no se la pago con fanta. Soy delva malas de la tierra santa. No me caigo por más que pongan piernas. Yo sigo con verdad y a los cuerpos saludo con la izquierda. No están aquí porque no son de verdad. Tres códigos y algo que te pierdas. Vas a despertar en otra realidad. Ya no, ya no, ya no suelto la rienda. Quieres llegar aquí pa' que cose chifras. Que Dios bendiga a aquel que a mí me ve con maldad. Ya no le va a jodos y me le veo bravo antes que llego grandpa. Me cambio el nombre a toque y apellido trampa. Tengo un agrofulete que es los buitres fantas. Te mando un botonazo de regalo de santa. Aguanta, aquí andamos sacando los demonios de la santa. Poniendo a bailar a la trinqui samba. Mírame cabrón, directo de Carolina. Pero es que el flow parece de negros de Atlanta. Antes no me llamaba nadie. Y ahora cobro por salir a cantar y a janguear a las tantas. Las mujeres no son de nadie. No es el que le mete el bicho. Es el que le mete el bicho y le encanta. No chingas si no es en un cuarto de hotel. Hablamos de todo, menos de un mano aquel. Cara de ángel pero del corillo de Lucifer. Pura cel. Todo por la red. Nunca notimos el cel. Modo Fantasma chingar y desaparecer. Aguanta que llegó Grampi. No estego Calderon cuando salió en el 2003. Y aguanta que llegó Grampi. Yo necesito ni el truco. Yo soy la trampa. Tú te pones caliente y él se levanta. Sacamos la lopeta y los beatres Panta. Y aguanta que llegó Grampi. Yo necesito ni el truco. Yo soy la trampa. Tú te pones caliente y él se levanta. Y aguanta que llegó Grampi. Vuelo sin usar la rampa. Vuelo sin usar la rampa. Vuelo de la ley sin hacer trampa. Y si lleva el **** que estampa. Pero oye ese **** le baila le baila low. La disco está escura y por la mano me jalo. Ey no te trinques cuando sientas la glow. Con el bumbum. De tú con ellos soy el peo. Pídeme la bendición. Llego en Macaracachimba. El burlo de la nena linda. Un perry guaputa y en Colombia una chimba. Con el bumbum. Nací de un prono como historias de Simba. No dices mi nombre, lo grito. Pides que yo tengo todo lo que necesito. A mí no me quedan en bajita. Con el bumbum de la nena fina. Open a toe, toca la bocina. Ok, tres palentos se suba encima. Con ese movimiento flotan tarima. No hay que baje, baje, baje. Esa nena salvaje, baje, baje. Tú quieres de viaje, viaje, baje. Ven mira lo que traje, traje, traje. Batalla de colores, flowers and power. Me tiene prendida hasta la after tower. Tú quieres la luna y te deje en Marte. Va a estudiar su cuerpo, Mikey, por partes. Tlacata, tlacata. Esa nena quiere placata, tlacata. Tú quieres placata, tlacata. Si me mira me hace tlacata, tlacata. Tlacata, tlacata. Esa nena quiere placata, tlacata. Tú quieres placata, tlacata. Si me mira me hace tlacata, tlacata. Pa' las naturales y las hopperas. Pa' las que les gusta estar arrebatá. Un flow que rompe todos los récords guinness. Placata para tu campamento, placata para el que opine. Tlacata o el delivery que están poniendo en práctica. Ni ponerte a dieta va a hacer que alcances hasta data. Suelta los billetes pa' ver si les doy las galletas. Creen que la tienen pero es que en verdad no tienen nada. Si te pasaste se te da de baja. Estoy poseída, tengo espíritu de jefa. Si no está metiendo entonces usted no va a probar. Desde que llegué puse esta gente a reprobar. Tlacata, tlacata, esa nana quiere placata. Tlacata, tú quieres? Tlacata, tlacata, si la miras hace tlacata. Tlacata, tlacata, esa nana quiere placata. Tlacata, tú quieres? Tlacata, tlacata, esa nana quiere placata. Tlacata, tú quieres? Tlacata, tlacata, esa nana quiere placata. Tlacata, tú quieres? Tlacata, esa nana quiere placata. Palo, 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 dale pinta palo Si tú no la quieres me la llevo yo Ella es una arena, es una bendición No lo digo solo por admiración Sé cómo se siente comiendo ese bombón Baby, todo es amazing Ese cuerpo ya me tiene faded Baby, todo es amazing Ese cuerpo ya me tiene faded Dame un poquito, yeah Pa' quítame el estrés Dame un poquito, yeah, yeah, yeah Dale Te rompí la reina Micrófono es amargo Quítate ese pantalón Dale play a la canción Pero como en televisión Cámara, luces, acción Quítate ese pantalón Dale play a la canción Pero como en televisión Cámara, luces, acción Bebé, quieres que te lleve Dime si te atreves Vamos a practicar conmigo hasta el 69 Ese muere Fuerte y tie Rapina, 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 rapina Rapina, 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 rapina Capina, rapina, 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 rapina Suavemente, bésame Dime qué vamos a hacer Yo a ti te quiero comer Cuando pasa mujer Me quedo mirando Ella quiere que le dé Pero que le he apretado Se pone ese pantalón Que le queda todo pegado La quieren comer Y ninguno la ha catao Yo me la como copete Porque como a lo callao Dime qué es lo que es Tú brillas con todos mis panas Llama a tus amigas Y trate también a tu hermana Sabes que mi flow Está más pegado que la vana En un barrio pobre Siempre hay coches de alta gama Si no la miro Se pone rabiosa Parece buena Pero ella es peligrosa Yo pensando en ella Y ella pensando en sus cosas Yo soy un chulo Pero esa niña es preciosa Y dime mami Que tú quieres que yo cante Si hablo de la calle Porque tu emoción me encanta Los niños del barrio Sueñan cosas traficantes Aquí no existe miedo Así que vamos todos pa'lante Quieres que te cuente Como es que yo crecío Metido en un barrio Donde todos los días hay lío Muchos chivatos Se quedan resentíos No, 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 no Tara, Tara, Tara Tara, Tara Das de guitar Tara, Tara Das de guitar Tara, Tara Tara Dat de guitar Tara 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 Tee ¡Suscríbete al canal! 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 Candela, lo vuelve loco cuando se acelera y pela Y yo quiero saber cómo es que baila la Julieta Y yo quiero saber cómo es que baila la Julieta Julieta baila sexy con la mano en la cabeza Julieta baila sexy con la mano en la cabeza La Calzul, cuerpo bronceado y sus amigas buscaban acción La Calzul, cuerpo bronceado y sus amigas buscaban acción La Calzul, cuerpo bronceado y sus amigas buscaban acción La Calzul, cuerpo bronceado y sus amigas buscaban acción La Calzul, cuerpo bronceado y sus amigas buscaban acción La Calzul, cuerpo bronceado y sus amigas buscaban acción La Calzul, cuerpo bronceado y sus amigas buscaban acción La Calzul, cuerpo bronceado y sus amigas buscaban acción La Calzul, cuerpo bronceado y sus amigas buscaban acción La Calzul, cuerpo bronceado y sus amigas buscaban acción La Calzul, cuerpo bronceado y sus amigas buscaban acción Y si ella viera como la chica se pega, 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 se pegó Pega, 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 no fui yo Dije que es una abusadora, que de mí se aprovechó Le dije que tenía novia, pero no le importó, no le importó Dije que es una abusadora, me vi seguro, no fui yo Le dije que tenía novia, pero no le importó, igual se me pegó Mi novia está llamando, mi novia está llamando, ¿y cómo le explico? Que se están aprovechando, se están aprovechando, porque anda borrachito Y si ella viera como la chica se pega, 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 se pegó Pega, 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 no fui yo Oye mami, es que esa baby se me puso bien caliente No me soltaba y parecía una de veinte Yo te acabo y quiero una de veinte y que me suelte ¿Sabes cómo soy yo? Se me agorre el coco Cada vez que tomo, si me pongo por perreo, sabes que no me comparto Sabes que te quiero, pero no tengo acomodo Si ando con mi combo, sabes que yo no respondo Mi novia está llamando, mi novia está llamando, ¿y cómo le explico? Que se están aprovechando, se están aprovechando, porque anda borrachito Y si ella viera como la chica se pega, 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 pega Pero todavía no le llega porque tiene un piquete, cabrón. Tiene un piquete, 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 cabrón. Tiene un piquete, 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 cabrón. Tiene un par de pesos, pero te falta actitud de millonario. Cuando yo llego, todo el mundo bocea, llegó el sicario. En la calle conmigo nadie desafina. Los que me tiran son latinos con la ropa china. Ahora me dio pa' las mujeres. Miki ya me trajo de Colombia dos mami con los poderes. Hola parcero, ¿cómo tú estás? Yo, yo estoy esperando que me dé el de atrás. Tú tienes que activarte, ponte las pilas. Las mujeres me reciben con mamila. Tú tienes que activarte, ponte las pilas. Las mujeres me reciben con mamila. Mami si estás fría, doy en la mía para calentarte. Pero todavía no le llega porque tiene un piquete, cabrón. Tiene un piquete, 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 cabrón. Ven pa' acá, ven pa' casa. Si ese burrito seco le pongo la grasa. Hace milla en el aire y no me vio ni pasa. Ay, carajo, lo con ellos no voy a pasar. Bien brillado de gante, un flow de maleante. Si no se puede ir a la disco donde quieres el escante. La mujer es suelta. No está ayer alertando como Héctor. Encima a los 70, baby. Y ese sol en el anillo. Tiene casa en la muñeca y en la mía hay un castillo. Era un rookie siendo rico hace rato. Yo era mío. Tiene casa con piscina y en la mía tengo un río. No me hiciera fría, estoy en la mía para calentarte. Pero todavía no le llega porque tiene un piquete, cabrón. Tiene un piquete, tiene un piquete, tiene un piquete, y ella está buscando satisfacción. Andar en Mercedes, asiento en cuero con calefacción, chingar con pasión, chica, ¿qué pasó? Ella el juego empezó. Y ella está buscando satisfacción. Andar en Mercedes, asiento en cuero con calefacción, chingar con pasión, chica, ¿qué pasó? Y el juego empezó. Falló conmigo y rápido puso que se dejó en el Instastory. Le dije, chica, sorry. Tú vas a hacer que yo me pegue un tiro en el melón con este en mi tan 40. Ahora me he vuelto alcohólic. Ya yo no invito al Cori. Todos los vecinos tan perciados siempre llaman los polis. Yo en polos con el poni. Tú siempre el mani en pori. Ey, mínimo un polvo diario. Eso era mandatori. No quiero que pase lo de Vanessa y Kobe. Te pienso siempre en todos los aeropuertos con los jefons puestos. Ellas siempre le vienen con cuentos. Siempre que voy pa' la calle me lo encuentro. Cuando se lo meto quiere que me venga adentro. Y ella está buscando satisfacción. Andar en Mercedes, asiento en cuero con calefacción. Chingar con pasión. Chingar con pasión. Chica que pasó. Y el juego empezó. Ella está buscando satisfacción. Andar en Mercedes, asiento en cuero con calefacción. Chingar con pasión. Chica que pasó. Hace tiempo llevo observando tu mirada. Tan pronto llegaste al club a las 3 de la madrugada. Con un vestido que baja de los hombros al tobillo. Y la parte de tus nalgas está bastante apretada. Suelta con sus amigas, toda relajada. Y yo noto en su cara una sonrisa y varias cacacas. Al otro día pa' la playa. Sube un video en TikTok mientras le pongo el sunblock. Anda buscando un tipo que le importe un pito. Que tenga su funda rico. Mami, aquí llegó tu chico. Batman. Buscando a su batichica. Mamacita rica. Ven que te voy a dar de la que pisco. Tú te ves muy linda. No hace falta flash. Y sin maquillaje como la Kardashian. Me tiene como caña gastando este cash. Ok, tú luces bien, pero mejor con la marrash. Ella está buscando satisfacción. Andar en Mercedes. Asiento en cuero con calefacción. Chingar con pasión. Chicas, ¿qué pasó? Y el juego empezó. Ella está buscando satisfacción. Andar en Mercedes. Asiento en cuero con calefacción. Chingar con pasión. Chicas, ¿qué pasó? Y el juego empezó. Yeah. Super Nami, Batman. Straight up from the backland. Clyde Kent. Bruce Wayne. My time was awesome, babe. Max, babe. Le gusta pegay, pegay, pegayito. Le gusta que la disco yo la coja y la enamore. Le gusta que la mesa de champaña le decore. Le gusta suavecí, suavecí, suavecito. Le gusta pegay, pegay, pegayito. Le gusta que la disco yo la coja y la enamore. Le gusta que la mesa de champaña le decore. Le meto en reggaeton a los bústelas. Esto es pa' la novia y pa' la vieja escuela. Esta noche, baby, de aquí tengo la tutela. Mueve la cintura y sigue sonando en la capela. Una noche, si te viste. Esa mini falda no es chiste. Viste. Esto es pa' dejar cicatrices. Quise. En la pista ser un belice. Mestre le dura el beat. Yo se moño a la raíces. Si se te olvida el dembow. Esto es pa' que estas cuerdas del timbal bow. Rangagang. Rangagang. Pum. Rangagang. Lo hice pa' que me pa' todo eso vaya atrás. Suavecito. 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 La noche entera Y tú le das a base de la escuela Hay que celebrar que estás soltera Estamos en el cuarto nivel Deja el fantameo, dime a ver Tú te ves más demoniata que a nivel Veo que lo sabes mover Ey, hasta las evas se paran a ver Ya yo te quiero comer, solo por saber No bailas chingas, me voy a joder Conmigo no baja eso de tío Nobel Aunque tenga que gastar lo que me hice ayer Me gusta suavecí, suavecí, suavecito Me gusta pegají, pegají, pegajíto Le gusta que la disco yo la coja y le enamore Le gusta que la mesa de champaña le decore Me gusta suavecí, suavecí, suavecito Me gusta pegají, pegají, pegajíto Me gusta que la disco yo la coja y le enamore Le gusta que la mesa de champaña le decore Me gusta suavecí, mía pegajíto De lo que estoy bebiéndome Pita un poquito, la nota se le treba Con un felicito La que me picha ahora dice que estoy bonito Esquiga la rumba No pare que nadie va a detener Pa' locuros nadie tiene que ver Agresivas con un club de loca Hoy te viñedas lo que te toca Camina niña, vaya Vamos pa' la fiesta, a perrear Métale niña, pa' atrás Ese booty no lo voy a perdonar Say go, vamos a perrear toda la noche entera Hay que celebrar que estás soltera Say go, say go La noche entera Y tú le daste La noche entera La noche entera Pa' que se mueva las chales Pa' aquí va los anormales Y al que se repale, vos te dale Dale, dale Dale, dale Pa' que se mueva las chales Pa' aquí va los anormales Y al que se repale, vos te dale Maquina, maquilla, almohadena, esquina Como brujita, esquina Venda, asesina, se peina y seguilla Se viste y se maquilla Tranquila chiquillo, te siento en mi silla Hoy tú vas a hacer mía, el don te desafía Seguro en mi vida, cuidado si te quita Y si tu novio se activa, yo activo a la guerrilla Y si el bostel te lo pilla, no le va a dar ni coquilla Dale, dale don, dale Pa' que se muevan las yales Pa' que iban los anormales Y al que se resvale bostel, dale, dale Dale don, dale Pa' que se muevan las yales Pa' que iban los anormales Y al que se resvale bostel, dale Me dicen mami, que esta noche tú estás garete Dale papi, que estoy suelta como gavete Se andan casando, botel y lomo salvete Que se tiren, que estoy suelta como gavete Hay una fileta en la tarde pa' darte fete Que se alisten, que estoy suelta como gavete Entonces tírate bien suelta como gavete Dale Omar, que estoy suelta como gavete Me dicen mami, que esta noche tú estás garete Dale papi, que estoy suelta como gavete Se andan casando, botel y lomo salvete Que se tiren, que estoy suelta como gavete Hay una fila de carlatanes pa' darte fuerte Que se avisten, que estoy suelta como gavete Entonces tírate bien suelta como gavete Dale Omar, que estoy suelta como gavete Yo soy su gato, ella es mi gato en celo Quiere buscar el reguleo del pueblo Quiere a mí que no le gusta el biblineo Y cuando canto va hasta abajo con mi perreo Por ahí anda su novio en mi cuantameo Me está, que esta noche va a haber un tiroteo Dile que yo ando con mi gato en el patrulleo Ya que se la han bajurado me lo llevo Dale, dale don, dale Pa' que se muevan las llales Pa' activar los anormales Y al que se repale boste el dale Dale, dale don, dale Dale don, dale Dale don, dale Pa' que se muevan las llales Pa' activar los anormales Y al que se repale boste el dale Dale, dale don, dale Pa' que se muevan las chales Pa' activar los anormales Y al que se resvale, botele, dale, dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Llegó hasta la cita, estaba con la rosalía Las amigas que se besan son la mejor compañía Hoy estoy afuera, estoy chucky Dulce, deliciosa, como una cookie Hoy estoy afuera, estoy chucky Dulce, deliciosa, como una cookie Dale, 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 dale Llegó hasta la cita, estaba con la rosalía Las amigas que se besan son la mejor compañía Llegó hasta la cita, estaba con la rosalía Llegó hasta la cita, estaba con la rosalía Y yo le enrolo a la maría Y yo le enrolo a la maría Se ve mejor que el otro golpe Nos besamos, besamos, besamos homies Te ves linda, yo estoy ruby Nos besamos, besamos homies Te ves linda, yo estoy ruby Nos besamos, besamos homies Estiré un besito a la mamia que me disfruta Me morda que las chicas es como si fuera una fruta Por favor no quito la ruta Llegó por la barra que me lleve Campe, 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 campe Campe, 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 campe Campe, 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 campe Con toda la lana, con toda la lana, y la marihuana, o de la brana, mucho culito y ninguna p***, salimos en caravana, fin de la brana, con todo el palo, con toda la lana, y la marihuana, o de la brana, mucho culito y ninguna plena. Y es que tú eres bien sucio, pero me encanta que seas puti, ella no quiere sustancia, pero tú sí, tú sí. Y es que tú eres bien sucio, pero me encanta que seas puti, ella no quiere sustancia, pero tú sí, tú sí. Soy abajo, rosita como tú sí, yo seguro y fuera del planeta como Musi, doble de 34 me dio una rusi, esa gata no es la misma desde que lo pusi, ponte en cuatro baby que prendí jacuzzi, me dice biggie porque eso siempre está juicy, ella es toquea pero al ritmo de mi usi, me compré una careta pa' ahogarme en ese busi. Ey, wow, si no va a chingar el capotea, Toto Rico mira como ella gotea, ese culo el diablo tú eres atea, solo modelo como José Juan Barea. Wow, si no va a chingar el capotea, Toto Rico mira como ella gotea, ese culo el diablo tú eres atea, dale enséñale cómo es que se satea. Y es que tú eres bien sucio, pero me encanta que seas puti, ella sí tú y tu amiga se pone lucy, ella no quiere sustancia, pero tú sí, tú sí. Y es que tú eres bien sucio, pero me encanta que seas puti, yo sí tú y tu amiga se pone lucy, ella quiere esta noche salir, que no le hablen de nada. El alcohol, cero drama, vacilón y marihuana Quiero un gato que se lo ponga en la boca, flow porno Y en los ojos las bolas de ador Y anda con una amiguita que es lo que igual que ella Que tiene más que amigas, todas bellas, cajas y bellas Viendo con mi corillo, que aquí todos somos míos Dedicamos un millón, aquí el dinero no se mella Vamo' al party y prendió como intruso dentro del caserío Vamo' al party y prendió como intruso dentro del caserío Fumando heavyweight, heavyweight Ella bebe y le gusta el prettyweight Putty, putty, tosy, 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 front and on el M8 Nos fuimos pa'l party y tu shampoo que ya no hay break Todos los maleantes, guarden la pistola Te voy a hacer bebé, es encima de la consola Baby, prende que le enrola Estás ranqueando sin la payola Bella que es lo que pide En el Instagram yo te sigo y tú me sigues Para seguridad y se la vive Te arrodillaste Y es que tú eres bien sucio Pero me encanta que seas putty Yo soy tu y tu amiga se pone lucy Ella no quiere sustancia pero tú sí Y es que tú eres bien sucio Pero me encanta que seas putty Yo soy tu amiga se pone lucy Ella no quiere sustancia pero tú sí, tú sí Mi casa pone lucy Ella no quiere sustancia pero tú sí, tú sí Mi casa pone lucy Lo mueve como que me lo quiere valer Y entregue esa chapa, la deja fluir Uh, 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 uh Se me pone bruta, la jaló por el pelo Maldita, ¿te gusta? Se pone loca con Henny la hooka Flotamos la disco y no hablo de bazooka Ey, bitch, déjamelo ahí Yo quiero una mega, mami, como Jessica Maurice Con par de pesos se desacata El dinero la pone bellada Quiero un chapón, una mala se pasa Quiero un corito, frenar pa' mi casa Ey, bitch, déjamelo ahí Una mala en la cama, pero siente el kit Me lo mueve como que me lo quiere partir Y entrega esa chapa, la deja fluir Yo quiero una mala que lo mueva como Ariella Que arriba no se me detuviera Que rompiera ese culo Como si no tuviera y que la gana de que yo se lo metiera se le viera Te pudo, mami, ven chupar Ya que ese beso a ti te gusta Me dijeron que tú lo disfrutas Dale, baja, mami, ven y chupar Chupar, 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 chupar Chupar, 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 chupar Ya me dijeron que el bolón tú lo disfrutas Lo tengo de fresa con leche carnesio Tú sabes quién soy yo cuando me pongo necio Tengo la conexión pa' meterte en los presos Hablo de tu jebo y yo no soy un fresco Yo sé que te gusta cuando estás baboso Cuando tú le hablas se siente famoso No te acerques mucho que estás peligroso Pidao si me ahogo me tiene nervioso Quiero probarlo Me dice que lo de ella no es pa' largo Se dio cuenta que yo soy un diablo Yo le doy paleta y se la marco Tengo un bolón, mami, ven chupar Ya yo sé que eso a ti te gusta Me dijeron que tú lo disfrutas Dale baja, mami, ven y chupar Chupar, 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 chupar Socio, la calle velando, no quiero pa' tan veo pa' me eres socio No se meten en mi negocio, es el tumbao' conmigo no va Ando soleao' con mi combo activao' velando por si alguien tira un trampo Pa' ser falso de la charla hasta que te mueres Se va, piensen bien si quieren querer conmigo Se va, se tu le diva como el de los pibos Se va, tengo el llevo en el clip, solo es cuestión de quitar el seguro Se va, piensen bien si quieren querer conmigo Estoy ready pa' conmigo, me lo pido Se va, tengo el llevo en el clip, solo es cuestión de bajar el seguro Solo hay un intento Como un humilde se revela, el general de la vieja y de la nueva escuela Si no sabes de historia es mejor que te calles ¿Quién viene matando aquí desde los tiempos de playa? Cuando no había radio, video ni prensa, a mí me hizo la calle A todos ustedes sus tiqueras Desde el principio mucha gente me han tirado Sigo vivo y respetado, nadie me ha pagado Quieren sembrar el miedo como Jack de Ripper Ustedes meten mano, es verdad pero los shippers Y no me importa si tienen combo, si tienen corta Yo un género y le dieron happy con coye corta Pírenme, como un humilde se revela El general de la vieja y de la nueva escuela Ey, chamaco no te envuelva Soy el único veterano que tiene la sangre nueva Soy un gigante aquí, tanto así que solo le dan portadas cuando hablan de mí Vengan en B.E.B.T. Tira el huevo de TV, please Pa' que tú no pongas a subir ¿Quieres llegar a mi nivel? Le daré dos soluciones Me canten más y no le dan también de sus canciones Sigo subiendo everyday El pasado, presente y futuro, güey Siento fuera de pie Bravo, George Jake Jordan y Lebron, Jake Chupá Otro es mejor ministro Yo soy ministro que controla las calles y los distros La profe es el modera controlando las carreteras Bosqueamos en la escalera con la burra del tabuero Me despidado como río, quedando borracío El que se me pega el rock y se va pa' el río El tren y sacármelo del caserío Canto con la trulla y con las puertas frío Que no te pille en el carrito de piragua Manse como tiquichagua por el área del cabrón Venga la bala, cómprate un paragua Vamo, yo soy el capo de un solo griscajero Lunte de los guerreros, los Benjamin Una raza, ya casando pa' la capa Que en esto de la calle pa' me puedes sentir llata Trata pa' meterte con la jugada por la orilla Hoy lo voy a sacar la guata Quieres sentirla muy rara Siga tirando bala loca Soca, está queriendo con el monstruo De mi cuerpo, se hace que el carrito va a dentro Mi mamá, yo yo, esto no le quema por la boca Lo mato como el becerro Y yo los mato como el cerro Mamá, hierro Hagan planes pa' su tierra Muchos guíes pa' después llamar los guerros Ese el tiempo en la muestra la vida nunca me afuera No me saluden y repaguen el hielo, a la mecánica del cielo. Ok, el monero y el beguillán se los frilla. En marcha el negrita a mi llave fiel a las millas, como las semillas. Vente el fuego y los levanta el piso siempre que los pilla. Que son hijo mío. Rameros cargan su brutality, ustedes comen para royalty. Gastos legidos, violan de joya. Yo soy quien coge mi flow y mi versatility. Y no pueden con mi brandivity. Ustedes conmigo no tienen ni una opportunity. Pa comparar ese comida pa' asistir. Tú abominas cuando los pelunas se elbi. Y dónde vas a reumir. Regandome, me ven, si me suave el morir. Regandome, me ven, si me suave el morir. Regandome, me ven, nada, nunca va a ser fácil. Regandome, me ven, desde mi. Regandome, me ven, si me suave el morir. Regandome, me ven, si me suave el morir. Es que esa chulica es lo que me gustó. No estoy volando, pero cambiamos mirada. Y como si nada se me pegó. Me pregunté su nombre. Lo mismo me preguntaba. Ella quería que yo fuera su hombre. Y yo quería que ella fuera mi dama. Yo soy el que le gusta. Su cuerpo me reclama. Cuando se siente sola. Yo soy el hombre que ella llama. Yo soy el que le gusta. Su cuerpo me reclama. Cuando se siente sola. Hola. Yo soy el hombre que ella llama. El hombre que ella siempre llama así. Ese soy yo. El que le chupa bien rico. Ese go yo. El que ella quiere. El que más desea. Con el único que chinga. A la hora que sea. Es que ella lo prefiere. Boqui sucio. Quiere que le meta duro con el prepucio. Se puso en cuatro patas. Quiere que no entre por donde le sale caca. Abre esas patas. Yo soy su hombre. Ella es mi lady. Yo soy su puto. Ella es mi baby. Cuando está sola es a mí el que llama. Soy su gato favorito en la cama. Yo soy el que le gusta. Su cuerpo me reclama. Cuando se siente sola. Yo soy el hombre que ella llama. Yo soy el que le gusta. Su cuerpo me reclama. Cuando se siente sola. Yo soy el hombre que ella llama. Que pasa. Conozco tu debilidad. Cómo hacer para envolverte. Si no es hoy mañana tal vez. Pero algún día voy a tenerte. Tengo la capacidad. Si que me hables entenderte. Yo sé lo que trae en tu mente. Que estás loca por tenerme. Tengo un secreto. De tu mirada y la mía. Un resentimiento. Como un ángel que me decía. Pero un secreto. De tu mirada y la mía. Un resentimiento. Como un ángel que me decía. Será cuestión de tiempo. De un lugar. De un momento. De una palabra. De un encuentro. De una noche. De una noche. De un intento. Tranquilito confiando en lo que creo. Tu mente me llama, me llama. Y yo le contesto. Mi mente te pienso y con el deseo la alimento. Yo sé que estamos cerca de que pase el suceso. De una historia. De un recuerdo. De una noche. De una noche. De una noche. Y lo mía un resentimiento Como un ángel que me decía Sabes que naciste papi Tú eres mi gusto, mi flow Lo mismo te pasa a ti Cuando estás cerquita de mí Deseo el canto que quepa por dentro Y de sin cara haciéndolo lento Mientras me deleito aprovecho el momento Mami Mami Pero es una parte Tú tengas princesa y no es de mater Pero eres perfecta Tu cara, tu cuerpo, tus ojos, también tu piel Te quiero completa Tu pala sensual así te quiero ver Quiero ver Tito solito nos vamos a complacer Pero es una Barbie Muñeca princesa y no es de mater Pero eres perfecta Tu cara, tu cuerpo, tus ojos, también tu piel Te quiero completa Tu pala sensual así te quiero ver Quiero ver Tito solito nos vamos a complacer Quítate tú pa' ponerme yo Vamos a ver aquí quién es quién Después no digan que no se advirtió Son doce, quedan por cien Quítate tú pa' ponerme yo Vamos a ver aquí quién es quién Después no digan que no se advirtió Son doce, quedan por cien Te vas a un gajo en queña A los puertorros repartiendo leña Échate pa'l lado que es el turno de mi descarga Y no es be' pa' ti ni pa' tu lengua larga ¿Qué sabes tú? De lidical y de tirar con flow ¿Qué sabes tú? Tú sabes en el que sabe, aquí soy yo A los bupones, bupones, le daño Sus intenciones más vales que se ajuste aquí en los pantalones ¡Ey! Te meto fuertemente pa' que la mamí sacuda Con la que como pros te amperrean Mis palientes de cartón Tengo pidiendo ayuda A la que de los doce no me salga ni con juda Quítate tú pa' ponerme yo Pa' papel Quienes, quiénes, pero diga que no se advirtió Son doce, quedan por cien Quítate tú pa' ponerme yo Pa' papel Quienes, quiénes, pero diga que no se advirtió Son doce, quedan por cien Quinta la letra no es fina Que hace que sangre en pola herida Juegate la carta que la abrita la tengo yo Pa' mambo y yo, judiéndote el bombillo de callejón Yo me paro firma en el zoneo Debatando la clave la rumba, convizando un gueo Cada vez que le meto a esto aplato mi actitud Quítate tú, que en esto soy más que tú Quítate tú que llegó la caballota La perra, la diva, la potra La mami que tiene el tumbao Igual que se para el frente me lo llevo enredao' Chilin', porque la cuis tiene el mando Chilin', siempre que salgo magando Si en Puerto Rico lo saben ya Yo voy a ver la decha así que ella te baila Quítate tú, si no dan la talla lo que hay es fuego Que fuego diga que no se advirtió Habrá que el bacalao se repartió Tengo la suca de cel en la rumba de Tito Fuente Yo pongo como Tito y doy palo como Clemente Yo canto de cora, canto con el cora Valió una pena tanta demora Quítate tú, va por el medio Vamos a ver aquí quién es quién Después lo diga que no se advirtió Cuando se queda por cien Quítate tú, va por el medio Vamos a ver aquí quién es quién Después lo diga que no se advirtió Cuando se queda por cien No veo en lo claro como en lo oscuro Y te juro que sin batería soy el más que duro Todos los han la beso uno a uno Ellos son muchos judillos y yo solo nudo Búscate todos los alicates que sean necesarios Tienen un idioma y yo tengo varios Siénteme el flombo donde vas Con un micrófono y dos manos en el mismo brazo Aquí llego el leno con su sazón Pasando a nosotros preocupación Hacer cuenta música es mi obligación Poco de verdad por reggaetón Ya sabiendo los sin estréculos Alcantar ese capítulo Y no se faltan otros títulos Somos los dos en el cien Es que es por ti que el destino me trajo hasta aquí Para bailar Para bailar Bailar esta bachata Bailar esta bachata es lo que me desata Contigo a mi lado lo único que quiero es bailar Bailar esta bachata Bailar esta bachata Bailar esta bachata Bailar esta bachata es lo que me desata Contigo a mi lado lo único que quiero es bailar Bailar esta bachata 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 Introducoube Bailar esta bachata Bailar esta bachata Bailar esta bach retain